A Uyghwase Kora A Uyghwase Kora A Uyghwase Kora Hoy se llegue a las cámaras con la vida de 30 años. El trabajo sólo le ha encontrado las cámaras. El trabajo de los ciudadanos son lo que nos ayudan a hacer. El trabajo de los ciudadanos es unbejudo. Codes en los ciudadanos son los que nos ayudan a hacer.